El anuncio de los recursos con la firma de la resolución por parte del ministro Montes para concluir la Chacra G. Esto va a permitir no solamente las 237 familias que hoy día van a tener sus viviendas y que van a empezar la construcción durante el año 2024 y la entrega durante el año 2025, sino que también es la apertura del sueño de muchas familias, 1.200 familias que proyectan sus viviendas, sus departamentos en la Chacra G. Además que el permiso de edificación que se está solicitando contempla la proyección de todo este paño, de toda la Chacra G1, por lo tanto evidentemente contempla el beneficio, lo que estamos hoy día anunciando para todas esas familias. También les da esperanzas concretas al proyecto de la Chacra G2, donde también hay una gran cantidad de familias que proyectan sus viviendas y para nosotros este es un avance significativo. Yo quiero agradecer, en primer lugar, el empeño y la paciencia de las dirigentes por tantos años. Estamos hablando desde el año 2008-2009, cuando comenzamos este trabajo para traspasar los terrenos de la Chacra SNE-Educa, de la Escuela Agrícola, luego de bienes nacionales, luego de bienes nacionales al Servio, y hoy día ya con esta buena noticia. También agradecer a las actuales autoridades del gobierno, al ministro Montes, a la Seremi, al señor director, al delegado, a todos aquellos que han hecho posible, al equipo técnico del Servio, a los profesionales, a las entidades patrocinantes, porque este es un trabajo conjunto que ha permitido que toda la fuerza se junte, se sume y que logre finalmente esta buena noticia y que le da el inicio a la Chacra G en nuestra ciudad de Coyhai, que es capital regional. Es una buena noticia en Granito, agradecer al gran equipo que está detrás. Esto es mucho tiempo, más que gasto, es tiempo de cada uno. Es una gran noticia para los socios, de todos los comités, no solamente de los primeros cuatro o dos que vienen primero, sino de todos. Es un gran megaproyecto, esto se rompió la cáscara, es la primera empezada y después todo viene como de la mano, súper fácil, así que agradecer a todos, sobre todo a las EP.